7. La inteligencia mexicana. Incurriría en una grosera simplificación quien afirmase que la cultura mexicana es un reflejo de los cambios históricos operados por el movimiento revolucionario. Más exacto será decir que esos cambios, tanto como la cultura mexicana, expresan de alguna manera las tentativas y tendencias, a veces contradictorias, de la nación. Esto es, de esa parte de México que ha asumido la responsabilidad y el goce de la mexicanidad. En ese sentido, sí se puede decir que la historia de nuestra cultura no es muy diversa a la de nuestro pueblo, aunque esta relación no sea siempre estricta. Y no es estricta ni fatal porque muchas veces la cultura se adelanta a la historia y la profetiza, o deja de expresarla y la traiciona, según se observa en ciertos momentos de la dictadura de Díaz. Por otra parte, la poesía, en virtud de su misma naturaleza y de la naturaleza de su instrumento, las palabras, tiende siempre a la abolición de la historia, no porque la desdeñe, sino porque la trasciende. Reducir la poesía a sus significados históricos sería tanto como reducir las palabras del poeta a sus connotaciones lógicas o gramaticales. La poesía se escapa de historia y lenguaje, aunque ambos sean su necesario alimento. Lo mismo puede decirse con las naturales salvedades de la pintura, la música, la novela, el teatro y el resto de las artes. Pero las páginas que siguen no tienen por tema las obras de creación, sino que se limitan a descubrir ciertas actitudes de la inteligencia mexicana, es decir, de ese sector que se ha hecho del pensamiento crítico su actividad vital. Su obra, por lo demás, no está tanto en libros y escritos como en su influencia pública y en su acción política. Si la revolución fue una brusca y mortal inmersión en nosotros mismos, en nuestra raíz y origen, nada ni nadie encarna mejor este fértil y desesperado afán que José Vasconcelos, el fundador de la educación moderna en México. Su obra, breve pero fecunda, aún está viva en lo esencial. Su empresa, al mismo tiempo que prolonga la tarea iniciada por Justo Sierra, extender la educación elemental y perfeccionar la enseñanza superior y universitaria, pretende fundar la educación sobre ciertos principios implícitos en nuestra tradición y que el positivismo había olvidado o ignorado. Vasconcelos pensaba que la revolución iba a redescubrir el sentido de nuestra historia, buscado vanamente por Sierra. La nueva educación se fundaría en la sangre, la lengua y el pueblo. El movimiento educativo poseía un carácter orgánico, no es la obra aislada de un hombre extraordinario, aunque Vasconcelos lo sea y en varias medidas. Fruto de la revolución se nutre de ellas y al realizarse, realiza lo mejor y más secreto del movimiento revolucionario. En la tarea colaboraron poetas, pintores, prosistas, maestros, arquitectos, músicos, toda o casi toda la inteligencia mexicana. Fue una obra social, pero que exigía la presencia de un espíritu capaz de encenderse y de encender a los demás. Filósofo y hombre de acción, Vasconcelos poseía esa unidad de visión que imprime coherencia a los proyectos dispersos y que si a veces olvida los detalles, también impide perderse en ellos. Su obra, sujeta a numerosas, necesarias y no siempre felices correcciones, no fue la del técnico, sino la del fundador. Vasconcelos concibe la enseñanza como viva participación. Por una parte, se fundan escuelas, se editan silabarios y clásicos, se crean institutos y se envían misiones culturales a los rincones más apartados. Por la otra, la inteligencia se inclina hacia el pueblo, lo descubre y lo convierte en su elemento superior. Emergen las artes populares olvidadas durante siglos. En las escuelas y en los salones vuelven a cantarse las viejas canciones. Se bailan las danzas regionales con sus movimientos puros y tímidos, hechos de vuelo y estatismo, de reserva y fuego. Nace la pintura mexicana contemporánea. Una parte de nuestra literatura vuelve los ojos hacia el pasado colonial, otra hacia el indígena. Los más valientes se encaran al presente. Surge la novela de la revolución. México, perdido en la simulación de la dictadura, de pronto es descubierto por ojos atónitos y enamorados. Abro cita. Hijos pródigos de una patria que ni siquiera sabemos definir, empezamos a observarla. Castellana y morisca, rayado de azteca. Cierro cita. Miembro de la generación del Ateneo, partícipe de la batalla contra el positivismo, Vasconcelos sabía que toda educación entraña una imagen del mundo y reclama un programa de vida. De ahí sus esfuerzos para fundar la escuela mexicana, en algo más concreto que el texto del artículo tercero constitucional que preveía la enseñanza laica. El laicismo nunca había sido neutral. Su pretendida indiferencia ante las cuestiones últimas era un artificio que a nadie engañaba. Y Vasconcelos, que no era católico ni jacobino, tampoco era neutral. Así quiso fundar nuestra enseñanza sobre la tradición, del mismo modo que la revolución se empeñaba en crear una nueva economía en torno al ejido. Fundar la escuela sobre la tradición significaba formular explícitamente los impulsos revolucionarios que hasta ese momento se expresaban como instinto y balbuceo. Nuestra tradición, si de verdad estaba viva y no era una forma yerta, iba a redescubrirnos una tradición universal en la que la nuestra se insertaba, prolongaba y justificaba. Toda vuelta a la tradición lleva a reconocer que somos parte de la tradición universal de España, la única que podemos aceptar y continuar los hispanohamericanos. Hay dos Españas, la cerrada al mundo y la España abierta, la heterodoxa, que rompe su cárcel por respirar el aire libre del espíritu. Esta última es la nuestra, la otra, la castiza y medieval, ni nos dio el ser ni nos descubrió, y toda nuestra historia, como parte de la de los españoles, ha sido lucha contra ella. Ahora bien, la tradición universal de España en América consiste, sobre todo, en concebir el continente como una unidad superior, según se ha visto. Por lo tanto, volver a la tradición española no tiene otro sentido que volver a la unidad de Hispanoamérica. La filosofía de la raza cósmica, esto es, del nuevo hombre americano que disolverá todas las oposiciones raciales y el gran conflicto entre Oriente y Occidente, no era sino la natural consecuencia y el fruto extremo del universalismo español, hijo del renacimiento. Las ideas de Vasconcelos no tenían parentesco con el casticismo y tradicionalismo de los conservadores mexicanos, pues para él, como para los fundadores de América, el continente se presentaba como futuro y novedad. Abro cita. La América española es lo nuevo por excelencia, novedad no sólo del territorio, también del alma. Cierro cita. El tradicionalismo de Vasconcelos no se apoyaba en el pasado, se justificaba en el futuro. La filosofía iberoamericana de Vasconcelos constituía la primer tentativa para resolver un conflicto latente desde que se inició la revolución. Estallido del instinto, ansia de comunión, revelación de nuestro ser, el movimiento revolucionario fue búsqueda y hallazgo de nuestra filiación, rota por el liberalismo. Mas esa tradición redescubierta no bastaba para alimentar nuestra voracidad de país vuelto a nacer, porque no contenía elementos universales que nos sirviesen para construir una nueva sociedad, ya que era imposible volver al catolicismo o al liberalismo, las dos grandes corrientes universales que habían modelado nuestra cultura. Al mismo tiempo, la revolución no podía justificarse a sí misma porque apenas sí tenía ideas. No quedaban, pues, sino la autofagia o la invención de un nuevo sistema. Vasconcelos resuelve la cuestión al ofrecer su filosofía de la raza iberoamericana. El lema del positivismo, amor, orden y progreso, fue sustituido por el orgulloso, por mi raza, hablará el espíritu. Por desgracia, la filosofía de Vasconcelos es, ante todo, una obra personal, al contrario de lo que acontecía con liberales y positivistas, que continuaban vastas corrientes ideológicas. La obra de Vasconcelos posee la coherencia poética de los grandes sistemas filosóficos, pero no su rigor. Es un monumento aislado, que no ha originado una escuela ni un movimiento. Y como ha dicho Malgu, los mitos no acuden a la complicidad de nuestra razón, sino a la de nuestros instintos. No es difícil encontrar en el sistema vasconceliano fragmentos todavía vivos, porciones fecundas, iluminaciones, anticipos, pero no el fundamento de nuestro ser, ni el de nuestra cultura. Durante la época en que dirige al país Lázaro Cárdenas, la revolución tiende a realizarse con mayor amplitud y profundidad. Las reformas planeadas por los regímenes anteriores al fin se llevan a cabo. La obra de Cárdenas consuma la de Zapata y Carranza. La necesidad de dar al pueblo algo más que el laicismo liberal produce la reforma del artículo tercero de la Constitución. Abro cita. La educación que imparta el Estado será socialista, combatirá el fanatismo y los prejuicios, creando en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Cierro cita. Para los mismos marxistas, el texto del nuevo artículo tercero era defectuoso. ¿Cómo implantar una educación socialista en un país cuya constitución consagraba la propiedad privada y en donde la clase obrera no poseía la dirección de los negocios públicos? Arma de lucha, la educación socialista, creó muchas enemistades inútiles al régimen y suscitó las fáciles críticas de los conservadores. Asimismo, se mostró impotente para superar las carencias de la revolución mexicana. Si las revoluciones no se hacen con palabras, las ideas no se implantan con decretos. La filosofía implícita en el texto del artículo tercero no invitaba a la participación creadora, ni fundaba las bases de la nación, como lo había hecho en su momento el catolicismo colonial. La educación socialista era una trampa en la que sólo cayeron sus inventores, con regocijo de todos los reaccionarios. El conflicto entre la universalidad de nuestra tradición y la imposibilidad de volver a las formas en que se había expresado ese universalismo no podía ser resuelta con la adopción de una filosofía que no era ni podía ser la del Estado mexicano. El mismo conflicto desgarra las formas políticas y económicas creadas por la revolución. En todos los aspectos de la vida mexicana se encuentra al mismo tiempo que una conciencia muy viva de la autenticidad y originalidad de nuestra revolución, un afán de totalidad y coherencia que ésta no nos ofrece. El Calpulli era una institución económica, social, política y religiosa que floreció naturalmente en el centro de la vida precortesiana. Durante el periodo colonial logra convivir con otras formas de propiedad gracias a la naturaleza del mundo, fundado por los españoles, orden universal que admitía diversas concepciones de la propiedad, tanto como cobijaba una pluralidad de razas, castas y clases. Pero, ¿cómo integrar la propiedad comunal de la tierra en el seno de una sociedad que inicia su etapa capitalista y que de pronto se ve lanzada al mundo de las contiendas imperialistas? El problema era el mismo que se planteaba a escritores y artistas, encontrar una solución orgánica, total, que no sacrificara las particularidades de nuestro ser a la universalidad del sistema, como había ocurrido con el liberalismo, y que tampoco redujera nuestra participación a la actitud pasiva, estática del creyente o del imitador. Por primera vez al mexicano se le plantea vida e historia como algo que hay que inventar de pies a cabeza. En la imposibilidad de hacerlo, nuestra cultura y nuestra política social han vacilado entre diversos extremos. Incapaces de realizar una síntesis, hemos terminado por aceptar una serie de compromisos, tanto en la esfera de la educación como en la de los problemas sociales. Estos compromisos nos han permitido defender lo ya conquistado, pero sería peligroso considerarlos definitivos. El texto actual del artículo tercero refleja esta situación. La enmienda constitucional ha sido benéfica, pero, por encima de cualquier consideración técnica, siguen sin contestar ciertas preguntas. ¿Cuál es el sentido de la tradición mexicana y cuál es su valor actual? ¿Cuál es el programa de vida que ofrecen nuestras escuelas a los jóvenes? Las respuestas a estas preguntas no pueden ser la obra de un hombre. Si no las hemos contestado es porque la historia misma no ha resuelto ese conflicto. Una vez cerrado el periodo militar de la revolución, muchos jóvenes intelectuales que no habían tenido la edad o la posibilidad de participar en la lucha armada, empezaron a colaborar con los gobiernos revolucionarios. El intelectual se convirtió en el consejero, secreto o público, del general analfabeto, del líder campesino o sindical, del caudillo en el poder. La tarea era inmensa y había que improvisarlo todo. Los poetas estudiaron economía, los juristas sociología, los novelistas derecho internacional, pedagogía o agronomía. Con la excepción de los pintores, a los que se protegió de la mejor manera posible entregándoles los muros públicos, el resto de la inteligencia fue utilizada para fines concretos e inmediatos, proyectos de leyes, planes de gobierno, misiones confidenciales, tareas educativas, fundación de escuelas y bancos de refacción agraria, etcétera. La diplomacia, el comercio exterior, la administración pública abrieron sus puertas a una inteligencia que venía de la clase media. Pronto surgió un grupo numeroso de técnicos y expertos, gracias a las nuevas escuelas profesionales y a los viajes de estudio al extranjero. Su participación en la gestión gubernamental ha hecho posible la continuidad de la obra iniciada por los primeros revolucionarios. Ellos han defendido en multitud de ocasiones la herencia revolucionaria, pero nada más difícil que su situación. Preocupados por no ceder sus posiciones, desde las materiales hasta las ideológicas, han hecho del compromiso un arte y una forma de vida. Su obra ha sido, en muchos aspectos, admirable. Al mismo tiempo, han perdido independencia y su crítica resulta diluida, a fuerza de prudencia o de maquiavelismo. La inteligencia mexicana, en su conjunto, no ha podido o no ha sabido utilizar las armas propias del intelectual, la crítica, el examen, el juicio. El resultado ha sido que el espíritu cortesano, producto natural por lo visto de toda revolución que se transforma en gobierno, ha invadido casi toda la esfera de la actividad pública. Además, como ocurre siempre con toda burocracia, se ha extendido la moral cerrada de secta y el culto mágico al secreto de Estado. No se discuten los asuntos públicos, se cuchichean. No debe olvidarse, sin embargo, que en muchos casos la colaboración se ha pagado con verdaderos sacrificios, el demonio de la eficacia y no el de la ambición, es deseo de servir y de cumplir con una tarea colectiva y hasta cierto sentido ascético de la moral ciudadana, entendida como negación del yo, muy propio del intelectual, ha llevado a algunos a la pérdida más dolorosa, la de la obra personal. Este drama no se plantea siquiera para el intelectual europeo. Ahora bien, en Europa y los Estados Unidos, el intelectual ha sido desplazado del poder, vive en exilio y su influencia se ejerce fuera del ámbito del Estado. Su misión principal es la crítica, en México la acción política. El mundo de la política es, por naturaleza, el de los valores relativos. El único valor absoluto es la eficacia. La inteligencia mexicana no sólo ha servido al país, lo ha defendido, ha sido honrada y eficaz, pero ¿no se ha dejado de ser inteligencia, es decir, no ha renunciado a ser la conciencia crítica de su pueblo? Las oscilaciones de la revolución, la presión internacional que no dejó de hacerse sentir apenas se iniciaron las reformas sociales, la demagogia que pronto se convirtió en una enfermedad permanente de nuestro sistema político, la corrupción de los dirigentes, que crecía a medida que era más notoria la imposibilidad de realizarnos en formas democráticas a la manera liberal, produjeron escepticismo en el pueblo y desconfianza entre los intelectuales. La inteligencia mexicana, unida en una empresa común, también tiene sus heterodoxos y solitarios, sus críticos y sus doctrinarios. Algunos han cesado de colaborar y han fundado grupos y partidos de oposición como Manuel Gómez Morín, ayer autor de las leyes hacendarias revolucionarias y hoy jefe de acción nacional, el partido de la derecha. Otros, como Jesús Silva Herzog, han mostrado que la eficacia técnica no está reñida con la independencia espiritual. Su revista Cuadernos Americanos ha agrupado a todos los escritores independientes de Hispanoamérica. Vicente Lombardo Toledano, Narciso Basols y otros se convirtieron al marxismo, única filosofía que les parecía conciliar las particularidades de la historia de México con la universalidad de la revolución. La obra de estos hombres debe juzgarse, sobre todo, en el campo de la política social. Por desgracia, desde hace muchos años, su actividad se ha viciado por la docilidad con que han seguido. Aún en sus peores momentos, la línea política es talinista. Al mismo tiempo que una parte de la inteligencia se inclinaba hacia el marxismo, casi siempre en su forma oficial y burocrática, buscando así romper su soledad al insertarse en el movimiento obrero mundial, otros hombres iniciaban una tarea de revisión y crítica. La revolución mexicana había descubierto el rostro de México. Samuel Ramos interroga esos rasgos, arranca máscaras e inicia un examen del mexicano. Se dice que el perfil del hombre y la cultura en México, primera tentativa seria por conocernos, padece diversas limitaciones. El mexicano que describe en sus páginas es un tipo aislado y los instrumentos de que el filósofo se vale para penetrar la realidad, la teoría del resentimiento más como ha sido expuesta por Adler que por Scheller, reducen acaso la significación de sus conclusiones. Pero ese libro continúa siendo el único punto de partida que tenemos para conocernos. No sólo la mayor parte de sus observaciones son todavía válidas, sino que la idea central que lo inspira sigue siendo verdadera. El mexicano es un ser que cuando se expresa se oculta. Sus palabras y gestos son casi siempre máscaras. Utilizando un método distinto al empleado en ese estudio, Ramos nos ha dado una descripción muy penetrante de ese conjunto de actitudes que hacen de cada uno de nosotros un ser cerrado e inaccesible. Mientras Samuel Ramos descubre el sentido de algunos de nuestros gestos más característicos, exploración que habría que completar con un psicoanálisis de nuestros mitos y creencias y un examen de nuestra vida erótica, Jorge Cuesta se preocupa por indagar el sentido de nuestra tradición. Sus ideas, dispersas en artículos de crítica estética y política, poseen coherencia y unidad a pesar de que su autor jamás tuvo ocasión de reunirlas en un libro. Lo mismo si trata del clasicismo de la poesía mexicana que de la influencia de Francia en nuestra cultura, de la pintura mural que de la poesía de López Velarde. Cuesta cuida de reiterar este pensamiento. México es un país que se ha hecho a sí mismo y que, por lo tanto, carece de pasado. Mejor dicho, México se ha hecho contra su pasado, contra dos localismos, dos inercias y dos casticismos, el indio y el español. La verdadera tradición de México no continúa, sino niega la colonial, pues es una libre elección de ciertos valores universales, los del racionalismo francés. Nuestro francesismo no es accidental, ni es fruto de una mera circunstancia histórica. En la cultura francesa, que también es libre elección, el mexicano se descubre como vocación universal. Los modelos de nuestra poesía, como los que inspiran nuestros sistemas políticos, son universales e indiferentes a tiempo, espacio y color local. Implican una idea del hombre y tienden a realizarla sacrificando nuestras particularidades nacionales. Constituyen un rigor y una forma. Así, nuestra poesía no es romántica o nacional, sino cuando desfallece o se traiciona. Otro tanto ocurre con el resto de nuestras formas artísticas y políticas. Cuesta, desdeña el examen histórico. Ve en la tradición española nada más inercia, conformismo y pasividad, porque ignora la otra cara de esa tradición. Omite analizar la influencia de la tradición indígena también. Y nuestra preferencia por la cultura francesa no es más bien hija de diversas circunstancias, tanto de la historia universal como de la mexicana, que de una supuesta afinidad. Influido por Julián Benda, Cuesta olvida que la cultura francesa se alimenta de la historia de Francia y que es inseparable de la realidad que la sustenta. A pesar de las limitaciones de su posición intelectual, más visibles ahora que cuando su autor las formuló a través de esporádicas publicaciones periodísticas, debemos a cuesta varias observaciones valiosas. México, en efecto, se define a sí mismo como negación de su pasado. Su error, como el de los liberales y positivistas, consistió en pensar que esa negación entrañaba forzosamente la adopción del radicalismo y del clasicismo franceses en política, arte y poesía. La historia misma refuta su hipótesis. El movimiento revolucionario, la poesía contemporánea, la pintura y, en fin, el crecimiento mismo del país, tienden a imponer nuestras particularidades y a romper la geometría intelectual que nos propone Francia. El radicalismo mexicano, como se ha procurado mostrar en este ensayo, tiene otro sentido. Más allá de las diferencias que los separan, se advierte cierto parentesco entre Ramos y Cuesta. Ambos, en dirección contraria, reflejan nuestra voluntad de conocernos. El primero representa esa tendencia hacia nuestra propia intimidad que encarnó la revolución mexicana. El segundo, la necesidad de insertar nuestras particularidades en una tradición universal. Otro solitario es Daniel Cosío Villegas, economista e historiador. Fue el fundador del Fondo de Cultura Económica, empresa editorial no lucrativa que tuvo por primer objetivo, y de ahí su nombre, proporcionar a los hispanoamericanos los textos fundamentales de la ciencia económica, de Smith y los fisiócratas a Keynes, pasando por Marx. Gracias a Cosío y sus sucesores, el fondo se transformó en una editorial de obras de filosofía, sociología e historia que han renovado la vida intelectual de los países de habla española. Debemos a Cosío Villegas el examen más serio y completo del régimen porfirista, pero quizá lo mejor y más estimulante de su actividad intelectual es el espíritu que anima a su crítica, la desenvoltura de sus opiniones, la independencia de su juicio. Su mejor libro, para mí, es Extremos de América, examen nada piadoso de nuestra realidad, hecho con ironía, valor y una admirable impertinencia. Cárdenas abrió las puertas a los vencidos de la guerra de España. Entre ellos venían escritores, poetas, profesores. A ellos se debe en parte el renacimiento de la cultura mexicana, sobre todo en el campo de la filosofía, un español al que los mexicanos debemos gratitud a José Gauss, el maestro de la joven inteligencia. La nueva generación está en aptitud de manejar los instrumentos que toda empresa intelectual requiere. Por primera vez, desde la época de la independencia, la inteligencia mexicana no necesita formarse fuera de las aulas. Los nuevos maestros no ofrecen a los jóvenes una filosofía, sino los medios y las posibilidades para crearla. Tal es, precisamente, la misión del maestro. Un nuevo elemento de estímulo es la presencia de Alfonso Reyes. Su obra, que ahora podemos empezar a contemplar en sus verdaderas dimensiones, es una invasión al rigor y a la coherencia. El clasicismo de Reyes, equidistante del academismo de Ramírez y del romanticismo de Sierra, no parte de las formas ya hechas. En lugar de ser mera imitación y adaptación de formas universales, es un clasicismo que se busca y se modela a sí mismo, espejo y fuente simultáneamente, en el que el hombre se reconoce, sí, pero también se sobrepasa. Reyes es un hombre para quien la literatura es algo más que una vocación o un destino. Una religión. Escritor cabal para quien el lenguaje es todo lo que puede ser el lenguaje, sonido y signo, trazo inanimado y magia, organismo de relojería y ser vivo, poeta, crítico y ensayista. Es el literato, el minero, el artífice, el peón, el jardinero, el amante y el sacerdote de las palabras. Su obra es historia y poesía, reflexión y creación. Si Reyes es un grupo de escritores, su obra es una literatura. ¿Lección de forma? No, lección de expresión. Es un mundo de retóricos elocuentes o de reconcentrados silenciosos. Reyes nos advierte de los peligros y de las responsabilidades del lenguaje. Se le acusa de no habernos dado una filosofía o una orientación, aparte de que quienes lo acusan olvidan buena parte de sus escritos, destinados a esclarecer muchas situaciones que la historia de América nos plantea. Me parece que la importancia de Reyes reside sobre todo en que leerlo es una lección de claridad y transparencia. Al enseñarnos a decir, nos enseña a pensar. De ahí la importancia de sus reflexiones sobre la inteligencia americana y sobre las responsabilidades del intelectual y del escritor de nuestro tiempo. El primer deber del escritor nos dice, estriba en su fidelidad al lenguaje. El escritor es un hombre que no tiene más instrumento que las palabras. A diferencia de los útiles del artesano, del pintor y del músico, las palabras están henchidas de significaciones ambiguas y hasta contrarias. Hacerlas de verdad instrumentos de nuestro pensar y no máscaras o aproximaciones. Escribir implica una profesión de fe y una actitud que trasciende al retórico y al gramático. Las raíces de las palabras se confunden con las de la moral. La crítica del lenguaje es una crítica histórica y moral. Todo estilo es algo más que una manera de hablar. Es una manera de pensar y, por lo tanto, un juicio implícito o explícito sobre la realidad que nos circunda. Entre el lenguaje, ser por naturaleza social, y el escritor, que sólo engendra en la soledad, se establece así una relación muy extraña. Gracias al escritor, el lenguaje amorfo, horizontal, se yergue e individualiza. Gracias al lenguaje, el escritor moderno, rotas las otras vías de comunicación con su pueblo y su tiempo, participa en la vida de la ciudad de la obra de Alfonso Reyes. Rotas las otras vías de comunicación con su pueblo y su tiempo, participa en la vida de la ciudad. De la obra de Alfonso Reyes se puede extraer no solamente una crítica, sino una filosofía y una ética del lenguaje. Por tal razón, no es un azar que, al mismo tiempo que defiende la transparencia del vocablo y la universalidad de su significado, predique una misión. Pues aparte de esa radical fidelidad al lenguaje que define a todo escritor, el mexicano tiene algunos deberes específicos. El primero de todos consiste en expresar lo nuestro, o, para emplear las palabras de Reyes, buscar el alma nacional. Tarea ardua y extrema, pues usamos un lenguaje hecho y que no hemos creado para revelar a una sociedad balbuceante y a un hombre enmarañado. No tenemos más remedio que usar de un idioma que ha sufrido ya las experiencias de Góngora y Quevedo, de Cervantes y San Juan, para expresar a un hombre que no acaba de ser y que no se conoce a sí mismo. Escribir equivale a deshacer el español y a recrearlo para que se vuelva mexicano, sin dejar de ser español. Nuestra fidelidad al lenguaje, en suma, implica fidelidad a nuestro pueblo y fidelidad a una tradición que no es nuestra totalmente, sino por un acto de violencia intelectual. En la escritura de Reyes viven los dos términos de este extremoso deber. Por eso, en sus mejores momentos, su obra consiste en la invención de un lenguaje y de una forma universales y capaces de contener, sin ahogarlos y sin desgarrarse, todos nuestros inexpresados conflictos. Reyes se enfrenta al lenguaje como problema artístico y ético. Su obra no es un modelo o una lección, sino un estímulo. Por eso, nuestra actitud ante el lenguaje no puede ser diversa a la de nuestros predecesores, también a nosotros y más radicalmente que a ellos, puesto que tenemos menos ilusiones en unas ideas que la cultura occidental soñó eternas. La vida y la historia de nuestro pueblo se nos presentan como una voluntad que se empeña en crear la forma que la exprese y que, sin traicionarla, la trascienda. Soledad y comunión, mexicanidad y universalidad siguen siendo los extremos que devoran al mexicano. Los términos de este conflicto habitan no sólo nuestra intimidad y coloran con un matiz especial, alternativamente sombrío y brillante, nuestra conducta privada y nuestras relaciones con los demás, sino que yacen en el fondo de todas nuestras tentativas políticas, artísticas y sociales. La vida del mexicano es un continuo desgarrarse entre ambos extremos, cuando no es un inestable y penoso equilibrio. Toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados por instituciones extrañas y de una forma que nos exprese. Las sociedades precortesianas lograron creaciones muy ricas y diversas, según se ve por lo poco que dejaron en pie los españoles y por las revelaciones que cada día nos entregan los arqueólogos y antropólogos. La conquista destruye esas formas y superpone la española. En la cultura española, laten dos direcciones conciliadas, pero no fundidas enteramente por el Estado español. La tradición medieval, castiza, viva en España hasta nuestros días y una tradición universal que España se apropia y hace suya antes de la contrarreforma. Por obra del catolicismo, España logra en la esfera del arte una síntesis afortunada de ambos elementos. Otro tanto puede decirse de algunas instituciones y nociones de derecho político que intervienen decisivamente en la constitución de la sociedad colonial y en el estatuto otorgado de los indios y a sus comunidades. Debido al carácter universal de la religión católica que era, aunque lo olviden con frecuencia fieles y adversarios, una religión para todos y especialmente para los desheredados y los huérfanos, la sociedad colonial logra convertirse por un momento en un orden. Forma y sustancia pactan. Entre la realidad y las instituciones, el pueblo y el poder, el arte y la vida, el individuo y la sociedad, no hay un muro o una fosa, sino que todo se corresponde, y unos mismos conceptos y una misma voluntad rigen los ánimos. El hombre, por más humilde que sea su condición, no está solo, ni tampoco lo está la sociedad. Mundo y transmundo, vida y muerte, acción y contemplación, son experiencias totales y no actos o conceptos aislados. Cada fragmento participa de la totalidad y ésta vive en cada una de las partes. El orden precortesiano fue reemplazado por una forma universal, abierta a la participación y a la comunión de todos los fieles. La parálisis de la sociedad colonial y su final petrificación en una máscara piadosa o feroz parece ser hija de una circunstancia que pocas veces ha sido examinada. La decadencia del catolicismo europeo, en tanto que manantial de la cultura occidental, coincidió con su expansión y apogeo en Nueva España. La vida religiosa, fuente de creación en otra época, se reduce para los más a inerte participación, y para los menos, oscilantes entre la curiosidad y la fe, a tentativas incompletas, juegos de ingenio y, al final, silencio y sopor. O para decirlo en otros términos, el catolicismo se ofrece a la inmensa masa indígena como un refugio. La orfandad que provoca la ruptura de la conquista se resuelve en un regresar a las oscuras entrañas maternas. La religiosidad colonial es una vuelta a la vida prenatal, pasiva, neutra y satisfecha. La minoría que intenta salir al aire fresco del mundo se ahoga, enmudece o retrocede. La independencia, la reforma y la dictadura son distintas, contradictorias fases de una misma voluntad de desarraigo. El siglo XIX debe verse como ruptura total de la forma, y simultáneamente el movimiento liberal se manifiesta como una tentativa utópica que provoca la venganza de la realidad. El esquema liberal se convierte en una simulación del positivismo. Nuestra historia independiente, desde que empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, noción de patria y de ser nacional, es ruptura y búsqueda. Ruptura con la tradición, con la forma, y búsqueda de una nueva forma, capaz de contener todas nuestras particularidades, y abierta al porvenir. Ni el catolicismo, cerrado al futuro, ni el liberalismo, que sustituía al mexicano concreto por una abstracción inánime, podían ser esa forma buscada, expresión de nuestros quereres particulares y de nuestros anhelos universales. La revolución fue un descubrimiento de nosotros mismos y un regreso a los orígenes primero, luego una búsqueda y una tentativa de síntesis, abortada varias veces, incapaz de asimilar nuestra tradición y ofrecernos un nuevo proyecto salvador. Finalmente fue un compromiso. Ni la revolución ha sido capaz de articular toda su salvadora explosión en una visión del mundo, ni la inteligencia mexicana ha resuelto ese conflicto entre la insuficiencia de nuestra tradición y nuestra exigencia de universalidad. Esta recapitulación conduce a plantear el problema de una filosofía mexicana, suscitado recientemente por ramos y sea. Los conflictos examinados en el curso de este ensayo habían permanecido hasta hace poco ocultos, recubiertos por formas e ideas extrañas, que si habían servido para justificarnos, también nos impidieron manifestarnos y manifestar la índole de nuestra querella interior. Nuestra situación era semejante a la del neurótico, para quien los principios morales y las ideas abstractas no tienen más función práctica que la defensa de su intimidad. Complicados sistemas con el que se engaña y engaña a los demás acerca del verdadero significado de sus inclinaciones y la índole de sus conflictos, pero en el momento en que estos aparecen a plena luz y tal cual son, el enfermo debe afrontarlos y resolverlos por sí mismo. Algo parecido nos ocurre. De pronto nos hemos encontrado desnudos, frente a una realidad también desnuda. Nada nos justifica ya, y sólo nosotros podemos dar respuesta a las preguntas que nos hace la realidad. La reflexión filosófica se vuelve así una tarea salvadora y urgente, pues no tendrá nada más por objeto examinar nuestro pasado intelectual, ni descubrir nuestras actitudes características, sino que deberá ofrecernos una solución concreta, algo que dé sentido a nuestra presencia en la tierra. ¿Cómo puede ser mexicana una reflexión filosófica de esta índole? En tanto que examen de nuestra tradición será una filosofía de la historia de México y una historia de las ideas mexicanas, pero nuestra historia no es sino un fragmento de la historia universal. Quiero decir, siempre, excepto en el momento de la revolución, hemos vivido nuestra historia como un episodio del mundo entero. Nuestras ideas, asimismo, nunca han sido nuestras del todo, sino herencia o conquista de las engendradas por Europa. Una filosofía de la historia de México no sería, pues, sino una reflexión sobre las actitudes que hemos asumido frente a los temas que nos han propuesto la historia universal. Contrarreforma, racionalismo, positivismo, socialismo. En suma, la meditación histórica nos llevaría a responder esta pregunta. ¿Cómo han vivido los mexicanos las ideas universales? La pregunta anterior entraña una idea acerca del carácter distintivo de la mexicanidad, segundo de los temas de esa proyectada filosofía mexicana. Los mexicanos no hemos creado una forma que nos exprese, por lo tanto, la mexicanidad no se puede identificar con ninguna forma o tendencia histórica concreta. Es una oscilación entre varios proyectos universales, sucesivamente trasplantados o impuestos y todos hoy inservibles. La mexicanidad, así, es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa. En suma, a veces una máscara y otras, una súbita determinación por buscarnos, un repentino abrirnos el pecho para encontrar nuestra voz más secreta. Una filosofía mexicana tendrá que afrontar la ambigüedad de nuestra tradición y de nuestra voluntad misma de ser, que si exige una plena originalidad nacional, no se satisface con algo que no implique una solución universal. Varios escritores se han impuesto la tarea de examinar nuestro pasado intelectual. Destacan en este campo los estudios de Leopoldo Sea y Edmundo O'Gorman. El problema que preocupa a O'Gorman es el de saber qué clase de ser histórico es lo que llamamos América. No es una región geográfica, no es tampoco un pasado y, acaso, ni siquiera un presente. Es una idea, una invención del espíritu europeo. América es una utopía, es decir, es el momento en que el espíritu europeo se universaliza, se desprende de sus particularidades históricas y se concibe a sí mismo como una idea universal que, casi milagrosamente, encama y se afinca en una tierra y un tiempo preciso, el porvenir. En América, la cultura europea se concibe como unidad superior. O'Gorman acierta cuando ve a nuestro continente como la actualización del espíritu europeo. Pero, ¿qué ocurre con América como ser histórico autónomo al enfrentarse a la realidad europea? Esta pregunta parece ser el tema esencial de Leopoldo Sea, historiador del pensamiento hispanoamericano y, asimismo, crítico independiente aún en el campo de la política diaria. Sea afirma que, hasta hace poco, América fue el monólogo de Europa, una de las formas históricas en que encarnó su pensamiento. Hoy, ese monólogo tiende a convertirse en diálogo, un diálogo que no es puramente intelectual, sino social, político y vital. Sea ha estudiado la enajenación americana, el no ser nosotros mismos y el ser pensados por otros. Esta enajenación, más que nuestras particularidades, constituyen nuestra manera propia de ser, pero se trata de una situación universal, compartida por todos los hombres. Tener conciencia de esto es empezar a tener conciencia de nosotros mismos. En efecto, hemos vivido en la periferia de la historia. Hoy el centro, el núcleo de la sociedad mundial, se ha disgregado y todos nos hemos convertido en seres periféricos, hasta los europeos y los norteamericanos. Todos estamos al margen porque ya no hay centro. Otros escritores jóvenes se ocupan en desentrañar el sentido de nuestras actitudes vitales. Una gran avidez por conocernos, con rigor y sin complacencias, es el mérito mayor de muchos de estos trabajos. Sin embargo, la mayor parte de los componentes de este grupo, especialmente Emilio Uranga, su principal inspirador, ha comprendido que el tema del mexicano solo es una parte de una larga reflexión sobre algo más vasto, la enajenación histórica de los pueblos dependientes y, en general, del hombre. Toda reflexión filosófica debe poseer autenticidad. Esto es, debe ser un pensar a la interperie un problema concreto. Solo así, el objeto de la reflexión puede convertirse en un tema universal. Nuestro tiempo parece propicio a una empresa de este rango. Por primera vez, México no tiene a su disposición un conjunto de ideas universales que justifiquen nuestra situación. Europa, ese almacén de ideas hechas, vive ahora como nosotros, al día. En un sentido estricto, el mundo moderno no tiene ya ideas. Por tal razón, el mexicano se sitúa ante su realidad como todos los hombres modernos, a solas. En esta desnudez encontrará su verdadera universalidad, que ayer fue mera adaptación del pensamiento europeo. La autenticidad de la reflexión hará que la mexicanidad de esa filosofía resida solo en el acento, el énfasis o el estilo del filósofo, pero no en el contenido de su pensamiento. La mexicanidad será una máscara que, al caer, dejará ver al fin al hombre. Las circunstancias actuales de México transforman así el proyecto de una filosofía mexicana en la necesidad de pensar por nosotros mismos unos problemas que ya no son exclusivamente nuestros, sino de todos los hombres. Esto es, la filosofía mexicana, si de veras lo es, será simple y llanamente filosofía, a secas. La conclusión anterior puede corroborarse si se examina históricamente el problema. La revolución mexicana puso en entredicho nuestra tradición intelectual. El movimiento revolucionario mostró que todas las ideas y concepciones que nos habían justificado en el pasado estaban muertas o mutilaban nuestro ser. La historia universal, por otra parte, se nos ha echado encima y nos ha planteado directamente muchos problemas y cuestiones que antes nuestros padres vivían de reflejo, pese a nuestras singularidades nacionales, superposición de tiempos históricos, ambigüedad de nuestra tradición, semicolonialismo, etc. La situación de México no es ya distinta a la de los otros países. ¿Acaso por primera vez en la historia la crisis de nuestra cultura es la crisis misma de la especie? La melancólica reflexión de Valerie ante los cementerios de las civilizaciones desaparecidas nos deja ahora indiferentes, porque no es la cultura occidental la que mañana puede hundirse, como antes ocurrió con griegos y árabes, con aztecas y egipcios, sino el hombre. La antigua pluralidad de culturas que postulaban diversos y contrarios ideales del hombre y ofrecían diversos y contrarios futuros ha sido sustituida por la presencia de una sola civilización y un solo futuro. Hasta hace poco, la historia fue una reflexión sobre las varias y opuestas verdades que cada cultura proponía y una verificación de la radical heterogeneidad de cada sociedad y de cada arquetipo. Ahora la historia ha recobrado su unidad y vuelve a ser lo que fue en su origen, una meditación sobre el hombre. La pluralidad de culturas que el historicismo moderno rescata se resuelve en una síntesis, la de nuestro momento. Todas las civilizaciones desembocan en la occidental, que ha asimilado o aplastado a sus rivales, y todas las particularidades tienen que responder a las preguntas que nos hace la historia, las mismas para todos. El hombre ha reconquistado su unidad. Las decisiones de los mexicanos afectan ya a todos los hombres y a la inversa. Las diferencias que separan a comunistas de occidentales son bastante menos profundas que las que dividían a persas y griegos, a romanos y egipcios, a chinos y europeos. Comunistas y demócratas burgueses esgrimen ideas antagónicas, pero que brotan de una fuente común y disputan en un lenguaje universal, comprensible para ambos bandos. La crisis contemporánea no se presenta, según dicen los conservadores, como la lucha entre dos culturas diversas, sino como una incisión en el seno de nuestra civilización. Una civilización que ya no tiene rivales y que confunde su futuro con el del mundo. El destino de cada hombre no es ya diverso al del hombre, por lo tanto, toda tentativa por resolver nuestros conflictos desde la realidad mexicana deberá poseer validez universal o estará condenada de antemano a la esterilidad. La revolución mexicana nos hizo salir de nosotros mismos y nos puso frente a la historia, planteándonos la necesidad de inventar nuestro futuro y nuestras instituciones. La revolución mexicana ha muerto sin resolver nuestras contradicciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que esa creación de nosotros mismos que la realidad nos exige no es diversa a la que una realidad semejante reclama a los otros. Vivimos, como el resto del planeta, una coyuntura decisiva y mortal, huérfanos de pasado y con un futuro por inventar. La historia universal es ya tarea común y nuestro laberinto el de todos los hombres.